Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Maximiliano, el que ronca en esta nueva noche neoliberal, que hoy les va a hablar acerca de cómo la desigualdad se ha vuelto la más terrible amenaza latinoamericana. Cuando hablamos de desigualdad tenemos que comparar a Ecuador con Estados Unidos, con toda América Latina y con Europa. Para poder entender esto, recordemos que Europa, el continente que nos conquistó, especialmente los españoles que llegaron a Ecuador, ya desde la revolución francesa en 1776, comenzaron a pensar y a proclamar la necesidad de que en la sociedad humana existiera igualdad. Recordemos que la revolución francesa proponía igualdad, libertad y confraternidad como fundamentos de esa nueva revolución. Más tarde, pues, esto de la igualdad tomó cuerpo cuando se creó la Unión Soviética. La revolución rusa planteó la necesidad de crear una sociedad de seres humanos iguales. A partir de ese momento se han dado diferentes formas en que Europa ha ido desarrollando la igualdad. Y a partir de aquellas conquistas navales, aquellas conquistas territoriales de sus colonias, todo eso que generó lo que ahora conocemos como la antropogénesis, es decir, que los seres humanos comenzaron a modificar todo el planeta Tierra, donde Europa jugó un rol fundamental. Pues nosotros comenzamos a pensar que hay un nuevo problema. Y esto de Europa, este fenómeno de la igualdad, que comienza a generarse en Europa, contrasta con el concepto de libertad, que comienza más bien a florecer y germinar fundamentalmente en Estados Unidos. Estados Unidos comienza a generar un concepto de libertad y este concepto lo comienza a fundamentar en, primero, la información. Recordemos que la Revolución Norteamericana, la independencia de los Estados Unidos, se hace cuando ya comienza a aparecer la imprenta. Inclusive Benjamin Franklin, que es el creador de la Constitución de los Estados Unidos, es un individuo impresor, un publicista, un individuo que imprime libros y que tiene una imprenta. Luego los periódicos se convirtieron en el gran centro, el mecanismo de unificación del país y todo lo que es la comunicación, la información, luego todo lo extraordinario que fue el desarrollo del transporte, a partir de eso el desarrollo de las ciencias, de la tecnología. Creo lo que hoy estamos viviendo que ya es la conquista espacial, la globalización y todo este fenómeno en que Estados Unidos indudablemente es el eje alrededor del cual se están dando estos grandes cambios del planeta Tierra. Basta con recordar que el más increíble y extraordinario cambio que se ha dado es el cambio generado por la internet y el cambio generado por el automóvil y la aviación. Dos, tres de las herramientas fundamentales de los norteamericanos para conquistar prácticamente el planeta Tierra. Pero este concepto de libertad que venía de la capacidad del ser humano de hacer cosas que antes eran imposibles. Esta es la verdadera libertad de los seres humanos. Hoy la libertad de los seres humanos es podernos comunicar con cualquier ser humano de otra parte del planeta que esté en el pasado, en el futuro, en el día de mañana o en el día de ayer, y lo hacemos a través de este celular. Pero toda esta locura que estamos viviendo a su vez nos ha creado una situación muy especial en América Latina. En América Latina, por el contrario, nosotros fuimos formados por los españoles, por los portugueses, por los ingleses en buena parte de América Latina también, por los franceses, los holandeses. Pero el continente americano pues se dividió en una América del Norte, donde la mayor parte era anglosajón, Canadá, Estados Unidos, y una América Latina, América del Sur, donde la mayor parte es español y portugués. En estos lugares donde nosotros estamos viviendo, lo más importante no fue ni la libertad ni la igualdad. Lo más importante desde el comienzo, desde la conquista misma, fue lo que se llama la confraternidad, otro de los principios fundamentales de la Revolución Francesa. En esto de la confraternidad se trataba de la tolerancia a culturas indígenas, la convivencia con los esclavos, como los esclavos traídos de África, y la convivencia multicultural. Recordemos que América Latina se convirtió en en el refugio de todos los migrantes de todos los continentes después de aquellas terribles guerras, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que nos llenaron de, por ejemplo, a Perú de japoneses, a Argentina de alemanes, de italianos, que eran del eje, los perdedores de la guerra, lo mismo que a Brasil y Portugal y Paraguay, lo igual que Chile, en tanto que recordemos que el resto del continente americano, cuando hubo la guerra civil española, que fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, origen de una gran migración española a todas sus ex-colonias en América Latina. Este fenómeno fue el que creó una conciencia de convivencia intercultural, que es la que prima en América Latina, y que, sin embargo, nos ha llevado a que nos dividamos entre nosotros mismos en numerosos países. Hablamos de 33 países latinoamericanos que nos hemos dado toda clase de odios, venganzas, peleas, guerras, hemos tenido masacres como las que se han producido en Paraguay, en Bolivia, guerras interminables hasta 1995 entre Ecuador y Perú, y así hemos convivido con mucha dificultad. Inclusive dentro de nuestros propios países se han dado los regionalismos como el que se vive en el Ecuador, pero no solamente el regionalismo que se vive en Ecuador, ha habido otros lugares de América Latina donde, por ejemplo en el caso de Perú, Lima llegó a ocupar todo hasta que el gobierno actual de Perú se conforma con una reacción contra el gran poder de Lima, y el actual presidente peruano es un presidente campesino de una zona, la más pobre de Perú. Entonces vemos que hay una reacción. Esta unidad que nosotros hemos tenido en América Latina que se debe al idioma, que se debe a la religión católica, pero además se lleva a esta convivencia intercultural donde nosotros compartimos con los indígenas en el mismo territorio la lengua quichua, Paraguay, el guaraní y numerosas regiones de América Latina comparten en el mismo territorio otras lenguas nativas. Recordemos lo que pasa con todas las lenguas mayas en Centroamérica. Entonces esta convivencia intercultural ha sido la clave de la fortaleza de América Latina, pero América Latina vive en este momento primero una desigualdad atroz, pero una desigualdad increíble a tal punto que el país más desigual del mundo, donde se produce justamente el gran cambio de la extrema derecha neoliberal a el comunismo de extrema izquierda modificado con el ecologismo. Chile es donde germina un nuevo orden que plantea América Latina y en este nuevo orden lo que se hace fundamentalmente es confrontar la enorme desigualdad del continente denominado el más desigual del mundo. Aquí en América Latina, hoy cuando salimos a las calles voy a comprar en la panadería, voy por la avenida Colón y tengo que ir dejando limosna y sentir lástima y hasta el peligro de ver tanto pobre en la calle que amanece durmiendo o que está pidiendo caridad hasta amigos cercanos de uno y entonces llegas a la panadería y resulta que a la panadería también llegan vehículos de último modelo, de alta gama y uno se pregunta qué día nos está pasando. ¿Cómo es que estamos viviendo una crisis económica, un colapso generado por la cuarentena, por el distanciamiento social, por la crisis económica y al mismo tiempo comienzan a florecer por todas partes? Aparecen en todos los rincones pero de la forma más inaudita, autos de año, del año, recién sacados de la distribuidora. Nos bajamos la cabeza qué está pasando. Entonces comenzamos a ver las noticias y vemos que la pobreza se ha convertido en Ecuador en emigración. Vemos los accidentes que suceden en México, los caminos que se capturan con emigrantes. No, falta un ecuatoriano, ni como cadáver ni como ilegal. Pero además vamos a los puertos de Ecuador y resulta que hoy los puertos de Ecuador son los lugares donde más dinero se mueve. Antes el puerto de Guayaquil, que era el puerto exportador del banano y después el puerto de Manta, que era el puerto exportador de pescado y camarón, eran los puertos que llevaban todo el dinero. Hoy, gracias a las drogas, a la cocaína, todos los puertos de la costa mueven enormes sumas de dinero a tal punto que en esta semana antes de ayer, en una sola captura, en una sola captura, cerca de Guayaquil, se capturan ocho toneladas de droga. Pero estamos hablando de ocho toneladas de droga que significan cientos de millones de dólares. ¿Por qué esta locura de la exportación de drogas por Ecuador? Primero, porque es un país dolarizado, entonces es muy fácil comprar aquí, lavar el dinero, lavar dólares. Segundo, porque Ecuador geográficamente está muy bien ubicado y ahora las corrientes marinas le ayudan a llegar fácilmente a Estados Unidos por el mar. Tercero, porque tiene una historia de pescadores que vienen desde antes de la conquista española, que ya se iban hasta Chile y hasta México. Pero además, la enorme demanda. La pandemia ha convertido a Estados Unidos en un país que demanda droga, igual que demanda Europa, igual que los países desarrollados de Asia, como Australia o la ciudadanía, demandan droga y están dispuestos a pagar lo que sea por droga, a tal punto que la droga se ha convertido en la tabla de salvación de la crisis psicológica generada por la pandemia, por el distanciamiento social, por las medidas económicas, por todas estas fórmulas para contrarrestar la proliferación de esta enfermedad. Hoy ha creado en las mentes de los países desarrollados una demanda desesperada de droga. Y claro, la droga de Perú y la droga de Ecuador sale por, la droga de Perú y de Colombia sale por Ecuador. Y los mexicanos, que son ahora los grandes traficantes de cocaína del mundo y de otras drogas, se han especializado en eso. Se han convertido también en proveedores de armas y vivimos una guerra civil, una guerra interna en los puertos de Ecuador, en tanto que en la capital un absurdo se produce. De la noche a la mañana, la gente que tiene sueldos fijos, como los empleados públicos o los dueños de empresas o trabajadores de empresas, tienen la capacidad de comprar autos nuevos. Y esto crea un concepto y una situación de desigualdad atroz, porque mientras la mayor parte de la población no encuentra el centavo para comprar el pan, los otros no les sobra miles de dólares o les sobra capacidad de endeudamiento para comprarse un auto nuevo. Este desnivel, esta desigualdad que estamos viviendo ahora, se ha convertido en una bomba de tiempo, que ya lo vimos en Chile. Llegó a estallar hoy en Ecuador, esta desigualdad que se está profundizando de manera brutal, de manera terrible, de manera sangrienta. ¿En Ecuador? Porque vemos todos los días, la crónica roja es lo más dramático que sucede en Ecuador. Ya el número de muertos por la enfermedad, palidecen a nada de los números de muertos por el sicariato. Vemos entonces que la desigualdad se ha convertido en la bomba de tiempo de Ecuador y por supuesto de América Latina. Muchas gracias.